¡Hola! Bienvenidos a la tercera parte de VegamanX con su amigo Amaterasu. En el último episodio, acuérdense que agarramos la parte de la armadura de X, la parte del pecho, que reducía un 50% los daños. Bueno, ahora, ¿hacia dónde podré ir? Porque tengo la debilidad. No me acuerdo quién era débil este. A ver, ¿el agua o no? No. Tengo la debilidad de este, pero cuál es el mamut de este. ¿Y si voy a atacar ahí? O acabo con el armadillo. De ti, Mari, dedo, pib, fucamácaras, titeres... Ya, salió este. Prefería el aislam. Ahora vamos a tener que matar a este. Armadura armadillo. Que original el nombre. Ah, pero aquí está el tanque de energía, parece Vamos, vamos, vamos Sin caer, sin caer Y aquí está el corazón Detrás de esto, ¿no es cierto? O era el tanque de energía Por si acaso, cuidado con eso Los tocan y los matan de una ¡ Reporteros vamos! ¡Qué duro, mucho duro! Eeeh, murió ¡Bareil! Murió Es todo Aquí sí que hay cosas Aquí esta bueno para venir a recargarse Eh, tanque de energía Vamos por lo siguiente Muele monito Que hay un sobrevivioso monito Hasta la serie X Del Dr. Willy Ya, sigamos, sigamos, sigamos Si tuviera el Para cargar la arma Incluso haría el pingüino de hielo Pero bueno Mejor algo que no ¿Por qué suena? Ah, por el Por el tanque de aquí Estoy guardando Energy Energy Tank No No, no, no No son nada contra X No Bueno Bueno, les voy a contar A propósito de X Les voy a contar una curiosidad sobre este juego ¿Ustedes sabían que Mega Man No iba a ser el protagonista de este Mega Man X? El protagonista era cero Pero Y en todo caso Por eso es que tiene como Le arreglaron el casco Tiene como punta en su cabeza Y es rojo Y tenía una actitud más rebelde Él iba a ser el protagonista de Mega Man X Pero al final No sé por qué No estoy en que le hicieron Que Mantuvieron a A Mega Man de color azulito Al final Quedó De esta manera Mega Man X Con Mega Man como protagonista Como siempre Ah, porque parece que Un Mega Man con su color azul Representaba Representaba más Humildad Si no me equivoco La divinidad de este es Los rayos Así que Aquí vamos Para que tan Tan armadillo No, no le voy a hacer nada Ahora sí Ya, queda sin defensa No te acaso No te acaso Jajajajaja Oh, así que No va A ganar No Y eso sería O lo mejor Esta edición Va a ser corta Si, si Va a ser corta La edición Pero está entretenido El juego Al final ¿Por qué no me entretenía Con el Mega Man X? Lo mejor Que puedo compartirlo Con ustedes Escucho risas por la otra mía y sabes que se están riendo. Eh, ¿saben qué? No, no vi que era el poder que agarre. Ni me fijé. Ya. Parece que ésta era... Parece que ésta era débil al... Al... Al del camaleón. Al poder del camaleón. Storm Eagle. Este mono es difícil. Este mono también es difícil. Ya aquí... Puede... ¿Puedo agarrar el último o no? No. Ya. No. Tengo que tirarme de arriba. Aquí vamos... ¡No! ¡Suéltame! ¡Oh! Este mono... ¿Lo toman en serio? ¡Geronimo! ¡Eh! Corazón. Bien. Más energía. ¡Oh! ¡Esto es por lo...! ¡No! ¡Esto es cuestión de la odio! A ver, tedría, tedría de arriba. Vamos, pues... Si tuviera fuego más fácil todavía. ¡No! ¡Suéltame! ¡No! Siéntame... ¡No! Un gran niño. ¿Eh? ¿Una viva? Ya, sigamos. Si me encanta el audífono, importa, sin ruido. Sube, 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 sube. Esta va a ser entretaña. Por eso, como todos los vidricos. ¿Eh? ¿Otro tanque energía? Toma, 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 toma. ¿No está en la otra parte de la armadura aquí? ¿Está más adelante o más? O era más atrás. No, más adelante. No me acuerdo ya. No está en la parte de la armadura aquí. Te me olvidó. Se me olvidó. ¿No? Sí. No. No. Vamos, 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 vamos. ¿Esto tiene que comenzar a llamar? No, no. No, no. No, no. Se me olvidó. No se. No, no. No se. No se. No se. No se. No, no. Es que lo de los brazos. Quiero... Yo no sé que era más atrás... ¿Qué es eso? Ah, que me dan el casco. No sé que me dan los brazos. Esta cápsula contiene un enchanceamiento para tu casco. Esto decidirá permitirte romper algunas celdas con un cabezazo. Ya... ¿Por qué tan Dr. Light con tus cosas? ¿Eso era? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me maldoso! No, sigamos nomás. Sigamos adelante. ¡Sigamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mega Man, Mega Man, Mega Man! ¡No! 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 Agarrar... ¿Esto es miedo, no? ¿Cuántos días tengo ya? ¡Ocho! No, para que agarrar más miedo. No la necesito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué hablo tan... ¿Por qué de repente hablo tan prof? Yo soy horrible. Ya, sigamos nomás. Démosle nomás a lo macho alto. ¿En aquello? ¿Un guionazo... ¿No está un avión? Naaaah, cañonazo... ¡¿Otro otra vez?! Segundo cañonazo... Oh, es que es distinto el boss de aquí Para la entrada del boss Ya Ya Ahora que tan pro Ah, aquí viene nuestro amigo Oh, tan delineado que como que se ve Toma, aire Muere Muere Ah Muere No, porque tan... No, no, no Muere, muere, muere Muere Un golpe más Murió Menos mal que era difícil Menos mal que era difícil Eh, ahora esto se va cayendo Y cayendo Más 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 Y no se cayó Jaja Más 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 Sí Más Más Te Más 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 Gracias por ver el video.